Hola, bienvenidas y bienvenido de nuevo al canal. Cuánto tiempo sin vernos, cuánto tiempo sin grabar un vídeo. Os explico. Hace dos semanitas, tres semanitas que no subo nada al canal porque he estado muy liada con los trabajos, terminando, dando clase con el máster de maquillaje, bruno de exámenes, etcétera, etcétera. Ya sabes, las que sois mamás o las que tenéis una vida bastante atareada con trabajo y demás. Así que me ha sido totalmente imposible subir ningún tipo de vídeo en este canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar mis últimas compras en Mercadona. Son cositas de hace dos semanas, tres semanas y algunas cositas son novedas y otras cositas ya no son tan novedas. Son cosas que están más fijas allí en Mercadona. Así que si os apetece saber qué cositas he comprado en Mercadona, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse, venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a mostrar es este gel invisible solar anti-edad. Es de la marca Emilia. Y dice que tiene un factor de protección 50 muy alta. Es así un tipo así como gelatinoso, os lo voy a enseñar. Y me recuerda mucho a uno que hay de Fresider, ¿vale? Que ahí se vende en farmacia y para farmacia. Este va a ver su textura. Es una textura así muy suave, tipo gelatina. Pero de nada pegajoso. Se absorbe muy bien, no espece los ojitos. No deja rastro blanco. Y yo lo suelo utilizar como estoy trabajando en el col y demás. Paso mucho tiempo lo que es en el patio y demás. Y me da bastante calor, bastante sol. Pues lo utilizo mucho para el rostro, ¿vale? Para intentar que no se me queme, que no me salgan muchas manchas y demás. Me gusta mucho la sensación que deja. Para nada peringosa, como ya he comentado. Trae 50 ml y me recuerda mucho a uno que tiene Fresider, ¿vale? Pero mucho más económico. Dejaré por aquí los precios para que sepáis aproximadamente cuánto cuesta. Así que este gel invisible para el rostro me gusta mucho porque ya lo llevo por aquí gastadito. Lo siguiente que os voy a enseñar es este kit de viaje. Son protectores solares de la firma Garnier de Lial. Y recuerdo que lo compré también el año pasado porque veo que está bastante bien por el precio que tiene. Trae dos cremitas solares que son leche solar. Con protección 50+. Y está muy bien para llevarlo en el bolso cuando no queremos llevar tampoco un bote muy grandote. Esto sobre todo lo utilizo yo. Al niño le pongo otro tipo de crema protector solar. Y eso es... Dice que es para piel sensible. Es waterproof, resistente al agua, etcétera, etcétera. Cada utensilio trae 50 ml y está muy bien. Ahora diré el precio. Y otra cosita que también trae este kit de viaje es la bruma. La bruma para el rostro, una bruma solar también. Que viene genial. También tiene protección muy alta, 50+. Y solamente este producto, solamente este producto vale 9,95. Sin embargo, en Mercadona los tres productos te salen a 9,95 o 9, algo. O sea que por el mismo precio de este te lleva dos protectores solares más. Así que me parece que está bastante bien, ¿vale? Porque estas cosas sabéis que en verano se gastan muchísimo. Y me lo he traído a casa. Empieza el verano y empezamos con nuestra lucha contra la celulitis, ¿vale? Este gel de efecto frío de la marca Deli Plus. Es el Vanity Serie 2, que está el efecto frío. Lo he utilizado también en otros años. Y la verdad, no sé si hace o no hace. Pero bueno, el efecto fresquito está muy bien. Con olorcito mentolado. Dice que activa la microcirculación. Que mejora el drenaje. Que refresca y reafirma, ¿vale? Así que yo siempre suelo comprar unos cuantos de estos en el verano. Me lo aplico después de la ducha. Sobre todo por la noche. Se absorbe bastante rápido en la piel. Te deja todo lo que es la zona donde te lo aplica muy muy fresquita. Es recomendable sobre todo para esta estación del año. Que hace calorcito y que viene bien frescor. En invierno te mueres de frío con él. Así que para invierno no lo recomiendo. Trae 200 ml y es un producto de Mercadona de Deli Plus. Que sí, sí utilizo y que me gusta. Novedades. Ya estaría harta. Puedo por todas las redes sociales y demás. Ha salido esta nueva cremita corporal. Esta concretamente la que tiene olor a batido de plátano y galletas. Hay dos, como ya sabréis. La otra es de vainilla y manzana. Pero la otra a mí no me gusta tanto el olorcito. Este olorcito me gusta más, pero dura más en el cuerpo. Es de este tipo de leche, de este tipo, de esa consistencia. Y se absorbe rápidamente. Es una cremita, ya sabéis, básica. No olvidáis que os haga una hidratación extrema. Huele bien. Huele muy bien a plátano, pero es un olorcito que... Al contrario que hay muchas compañeras mías que dicen que es un olorcito que perdura mucho y demás. Perdura en el momento, pero cuando pasa un ratito ya no huele, ¿vale? Pero bueno, te deja la sensación agradable. Te hidrata un poquito. No es nada pegajosa. Te puede vestir rápidamente. Y nada, pues una cremita nueva que ha sacado Mercadona. Y esta de las dos que hay, me gusta más esta que de banana y galleta. Más novedades. Pues bueno, esta colonia que sabéis que hay cada cierto tiempo Mercadona saca. Saca versiones de nuevas colonias. No sé a qué clon recuerda. A ver. La verdad que huele muy bien, pero lo mismo. Es un olorcito que tampoco perdura mucho. Tampoco vale un euro y medio. Tampoco se le puede pedir peda al olmo. Esta es Flor de Mayo, Lady Secret, Red. Y me gusta mucho lo que es el packaging. Porque es como una especie de modernero antiguito. Y nada, para tenerlo en tocador, para llevarlo en el bolso, para refrescarte. Y sobre todo que ahora os apetece más olorcitos como más suave. Está bastante bien. Bueno, la nueva colección que ha sacado Mercadona de lápices gel light líquidos. De muchos colores. Y también la máscara de pestañas. Yo tengo concretamente el legend light negro, que me gusta muchísimo. Y tengo, fijarse, a del tiempo que hace que compré esto. Que no me acordaba y me compré otro, ¿vale? Lo compré al principio, compré el azul para probarlo. Y el otro día, pues no me acordaba. Digo, ¿qué compré el azul? Que me gusta mucho. Y me he dado cuenta que lo tengo repetido. Ya lo he abierto los dos, así que lo gastaré. Porque está muy bien. El legend light negro es el que llevo aplicado, ¿vale? Me gusta mucho porque ese piquito es muy finito. Lo voy a abrir. Ese piquito es súper finito. O sea que da mucha, mucha precisión. Y seca bien, aguanta bastante porque me lo puse en la comunión de mi niño. Y aguantó bastante el legend light. O sea que es un producto que me gusta bastante. Lo hay también en color malva, en color rosita, en color como piel. En azul y en negro, ¿vale? Así que es un producto que está bastante bien. Y me gusta bastante. Y otra de las cositas que también he comprado de la misma gama, de la misma colección, es esta máscara de pestañas que dice que es pestañas de ángel, volumen panorámico. Que es el que llevo a bien puesto ahora. Y me gusta, el cepillito es así. Como si fuese como un ala, ¿lo veis? Y me gusta porque no te dejan las pestañas apelmazadas. Te dejan como muy sueltecitas y muy naturales, ¿vale? Normalmente me suelen gustar lo que son las máscaras de pestañas de Mercadona, excepto alguna que no me gusta. Y esta, pues la verdad, me ha gustado. Me llamó la atención el cepillito, que lo veo así distinto. De aplicado. Dejaré por aquí un clip aplicándomelo. Me gusta mucho, me las deja así separaditas. Es verdad que a lo largo del día como que me cae un poquito, ¿vale? Se va a acercar y me cae un poquito, pero bueno, tampoco no vale mucho. Y que se le va a pedir. Pero, genial, me gusta esta máscara de pestañas. La estoy probando y os contaré qué tal el producto ha acabado. De la misma colección que os he enseñado antes, lo que son los Joyer Lens y lo que es la máscara de pestañas, también está esta sombrita. Yo solamente tengo esta, porque tengo tantas paletas que la verdad no quiero cargarme de sombras que sé que no las voy a utilizar en mi vida, porque no me va a dar tiempo gastarlo todo. Compré esta para la Comión de Bruno, que es así, este tipo de sombras cocidas. Este es un azul marino. Es así. Y esta es su pigmentación. Y bueno, no está mal, ¿vale? Está bien, pero ya te digo que tengo tantas sombritas que estas las compré para ese día en especial. Es un color azul marino oscurito. Os dejaré por aquí alguna foto de una de las veces que me la apliqué y salí a tomarme un refresco a la calle. Y nada, pues una sombrita más que hay también color malva, en color maroncito, si no recuerdo mal. Os dejaré unas fotos y veo si se las hago aquí en el stand de Mercadona. Y nada, es de la colección Malva Abstraction, que es una sombra sedosa, con un color luminoso y un color azul marino. La siguiente mezcla de pestañas que os muestro, esta de la firma Dream in London, también lo compré en Mercadona. Es la Wonderful Real, que no sé si lo he enseñado ya o no en algún vídeo, pero como no lo recuerdo, pues lo vuelvo a enseñar. Esta le gusta menos, porque el cepillo es de este tipo y a mí me gustan los cepillitos que no carguen mucho el producto. Y este carga mucho el producto, entonces cuando me lo aplico me sale mucha cantidad. Y eso que intento depositar aquí el exceso de producto, no me gusta tanto cómo se me deja, cómo se me queda en la pestaña. Los primeros días no me convencía para nada. Ahora parece que me voy acostumbrando un poquito, pero tampoco me gusta esa sensación como de pesadez que me deja. Me la deja un poquito apelmazada. Y esta, pues por el momento no me está gustando mucho, ¿vale? Pero bueno, tengo que gastarla. La utilizaré, pues, para variar y demás. Así que también la compré en Mercadona, de la firma Dream in London. Otra de las cositas, pues ya saben, las típicas toallitas de maquillante de Mercadona. Esta fue la cara y ojos con aloe vera para piel seca. Y ya solo utilizo para quitarme los suaves, las cositas que me pongo en la cara. No soy mucho de toallita en el rostro. Antes sí, la verdad, antes sí la utilizaba mucho para el rostro, pero ahora me reseca mucho. Porque ya mi tipo de piel ya en piel madura y se me reseca bastante. Aunque sea para piel seca, me reseca mucho la piel, me lo deja muy, muy tirante. Así que lo utilizo más, pues, o para retirar los suaves y exceso de producto. O cuando estoy en la academia para desmaquillar a alguien y demás, ¿vale? Así que toallitas de maquillante. Como he dicho antes, la piel tiende a resecarse mucho. Así que este producto, la verdad, que lleva muchísimo en el mercado. Yo, la verdad, hasta ahora no lo había comprado. Porque, no sé, no me va por ahí. Porque más utilizo también lo que es el aceite de coco para desmaquillarme, que también es de Mercadona. Así que, pues, utilizaba el otro aceite. Pero, bueno, viendo mucho review, viendo que está en Mercadona, que yo lo veo y me hace ojitos. Digo, bueno, como se me ha acabado mi agua, mi celad y mi desmaquillante que también tiene de Mercadona. Que ya os doiré mi opinión en el producto acabado. Pues, he decidido comprar este que ya llamáis el Gold 24 que late. El aceite de maquillante que desmaquilla, limpia, hidrata, rostro, labio, ojo, etcétera, etcétera. Ya sabréis más o menos casi toda la obra de utilizar, sabréis cómo funciona. Yo ayer, la verdad, me duché, me desmaquillé en la ducha. Así que luego cogí un algodoncito y me desmaquillé por si quedaba algo. Pero ya no quedaba nada en el rostro, así que todavía no puedo daros una opinión formada sobre el producto. Pero, bueno, lo he comprado en Mercadona y ya contaré qué tal. Ya estamos terminando, lo prometo. No quiero tampoco hacer los vídeos muy extensos porque luego veo que a los dos minutos o así ya dejáis de verlo y demás. Así que tampoco quiero extenderme mucho, pero como llevo tantas cosas acumuladas, pues, tengo que enseñaroslo todo. Y así ya lo coloco en distintos espacios de mi casa y se acabó. Bueno, pues, bueno, un desodorante este de avena de la marca Deli Plus, que es un desodorante Unixé, 0% alcohol. Dice que tiene 48 horas de acción, como dice que lleva antitranspirante, es de Deli Plus, etcétera, etcétera. Huele bien, ¿vale? Huele bien, a mí la verdad es que me aguanta bastante bien el olorcito, no veo para nada que el olorcito aparezca mal. Así que me gusta, ¿vale? Yo normalmente compro más de firmas más conocidas, pero bueno, también me he decidido a comprar esto en Mercadona y la verdad que no me disgusta, es más económico. Lo tienes más a mano cuando vas a comprar ensalada, así que lo estoy probando y me está gustando. Y ya para finalizar, también he comprado este champú y esta mascarilla de la firma Cios, ¿vale? Que tampoco lo había yo probado, porque a mí me gustaba mucho el de... Me gusta mucho el de... No recuerdo cómo se llama. Bueno, no, que tal como es. He ido al baño a cogerlo. El que yo utilizo mucho es el Arganoi, tanto lo que es el champú como es la mascarilla, que sabéis que la uso con muchos productos acabados y demás. Y hablo muy bien de esta gama de champú. Porque me deja muy bien el cabello y demás. Pero quería probar esto otro. Eso, lo que estoy comentando. Quería probar esto, porque también lo veo allí y demás. Y bueno, es que tal me funciona. La verdad que me gustan también bastante bien. Este champú Cios que dice que son para cabellos estropeados y sin vitalidad. Que repara los 7 signos de un cabello estropeado para obtener un cabello como nuevo. Con serum, proteínas, etcétera. Trae 500 mililitros. Y esta es la mascarilla también, la de Renew 7. 7 beneficios. Renovación completa. Antipunta abierta. Densidad, etcétera, etcétera. Lo estoy probando y me está gustando. Mira como llevo ya la mascarilla. Ya está utilizada. Y el champú también. Lo que iba por aquí. Y nada, otros dos productos que he comprado en Mercadona y que me están gustando. Y nada más, hasta aquí todas las cositas que he ido comprando en estas dos semanas o tres en Mercadona. Como veis, algunas cositas son novedad, otras cositas no son tan novedad, pero son las cositas que yo he comprado. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide. Y que no se olvide. Ser felices. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.